Imagina poder acceder a las lecciones de música que quieras, cuantas veces quieras y desde la comodidad de tu casa. Si eres una persona ocupada, con reuniones imprevistas, pero en tu corazón hay un deseo de estudiar música, este video es para ti. En la Escuela de Música Tempo hemos abierto una nueva línea de servicios en las cuales puedes acceder a videos tutoriales del instrumento de tu elección y desde la comodidad de tu casa. Puedes abrirlos cuando quieras y encontrar lecciones completas y de alta calidad del instrumento que desees. Además de eso, puedes pagar un solo video, el grupo de 4 videos o todo el nivel. No esperes más, consulta nuestra nueva modalidad de videos tutoriales personalizados. No son videos que puedas encontrar en YouTube, están hechos a tu medida. En A Tempo, calidad con calidez.